No se preocupen, no se han roto. Dele palmas a Jesús, dele palmas, dele palmas, dele palmas, dele palmas. Rosa María, Caile, Eman, Samaya de Yamaha. Pueden pasar, pueden empezar a pasar a tomar sus lugares, mis hermanos que han pasado el pecho. Pueden pasar a tomar sus lugares, vamos, no se preocupen, siga adorando, siga alabando ahí. Siga alabando, siga alabando, siga alabando, siga alabando. No deje de darle palmas a Cristo, no deje de darle palmas, no deje de darle palmas a Jesús. No deje de darle palmas, no deje de darle palmas, dele esas palmas, dele esas palmas, dele esas palmas. Vamos, se vayan tomando esos asientos, dele esas palmas. Está libre, está libre, está libre, está libre, está libre, está libre, bendito sea Cristo. Oh, santo, saca y leca, raca, saca y leca, vamos, la iglesia, no deje de alabar, no deje de alabar. No sé que está haciendo un poco de calor aquí, no dejes de alabar, no dejes de alabar, no dejes de alabar, déjame el permiso siervallano muchacho. Toma, siga, ataca, 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 ataca. No entendió los pulsos, sale fuera ahora, fuera, 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 vamos la iglesia, siga alabando, no dejes de alabar, 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 no dejes mi rey en esta hora poderoso, libre, libre para su gloria mi rey, libre para su honra papito lindo, libre, libre para esta vida en esta hora poderoso Dios, venga libertándola de la corrupción, su nombre está libre, cuando el Espíritu Santo se mete, el diablo no se puede, tiene que correr, tiene que correr, gloria a Dios, Dios ha libertado de esta jovencita ahora, el demonio del diablo se fue, denle palmas a Cristo, vamos, denle palmas tú de la levantarse y regálele un poquito de agua, ella hizo la oración de este hermano se la hizo, dale un poquito de agua, dale una batallita con agua Cristo liberta, ¿cuántos lo creen? 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 Dios bendiga a las almas que han pasado hermanos amados y son de esta área, aquí está este ministerio para que se vengan para acá, si vienen con algunos pastores pues, ella sabe la bendición como está hermanos amados, Dios bendiga a los pastores, un gozo verles nuevamente